Ok, jóvenes, vamos a continuar con la ley de corriente de Kirchhoff o Kirchhoff Current Law, KCL para no volver a decir todo eso tan largo, y lo vamos a practicar en el circuito que vimos en el video anterior. Para hacer esto vamos a tener que ponerle nombre a las corrientes que fluyen por este circuito, ya saben nombre y dirección, entonces ya está la corriente I1, pero nos faltan muchas corrientes más. Entonces las voy a marcar con rojo y las voy a poner de forma arbitraria, es decir, por ejemplo, la que fluye por aquí la voy a poner para abajo, ¿por qué? Porque quiero, ¿ok? Esta, la pongo a la derecha, ¿por qué? Pues porque así me da la gana. Esta, que va aquí, la voy a poner hacia la izquierda y le voy a poner I5. Esta que pasa por R3, la voy a poner también a la izquierda y le voy a poner de nombre I4, 2, 3, 4, 5. La que pasa por R4, le voy a llamar I6 y va a ir así. Y la que pasa por la resistencia V2 la voy a poner también para abajo. Y se va a llamar I7 y pues yo creo que ya, ¿no? Ya están todas las corrientes que pueden haber, ¿no? A ver, está la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6, 7. No, me falta la que pasa por R5. Esa la vamos a poner para allá, para la derecha me refiero, y se va a llamar I8. La que no podría yo poner, la voy a poner en azul y luego la voy a borrar, es ponerle a esta I1. Porque I1 va en la dirección del sentido de las manecillas del reloj, esta, la de la fuente. Mientras que, me refiero a esta, ¿eh? Mientras que la que acabo de dibujar I1 hacia la izquierda, es decir, contra las manecillas, pues es al revés a lo que ya había puesto yo. Entonces eso no se vale. Las demás, como no estaban marcadas, sí las pude poner en esa dirección arbitraria, es decir, como yo quise. Vamos ahora a escribir la ecuación de corriente de Kirchhoff para el nodo 3. Vamos a utilizar tres formas de escribirla que son matemáticamente equivalentes y físicamente también equivalentes. Vamos a usar la anotación de que es positivo las corrientes que entran al nodo. Entonces, el nodo 3, pues ya vieron cuál es, ¿no? Es este. Entonces, ¿qué corrientes entran al nodo 3? Yo identifico que entra la corriente I2 y la corriente I5. Espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. Disculpen. I2, I5. Y que son, por lo tanto, positivas y negativas serían las que salen del nodo 3. Sería I4, I7. Y la suma de las que entran y salen debe ser cero, ¿no? I2 más I5 menos I4 menos I7. Ahora vamos a usar... Que son negativas las que entran al nodo. En este caso, sería la que entra es menos I2, la que entra es menos I5. Y si las que entran al nodo son negativas, pues las que salen son positivas, ¿no? Sería más I4 más I7, que son las que salen. Y las que salen en este caso serían positivas. Estas dos ecuaciones son iguales. Si se dan cuenta, si multiplican la ecuación 1 por menos 1, les da la ecuación 2. O viceversa, multipliquen la ecuación 2 por la ecuación 1 y les da la otra. ¿Ok? Bien, hay una tercera forma que es igualar lo que entra con lo que sale. Es decir, lo que entra es I2 más I5. Y esto es igual a lo que sale, I4 más I7. Y esa ecuación 3, vamos a llamarle, es lo mismo que la ecuación 1 y 2. Nada más que despejan, ¿verdad? En el caso de la ecuación 1, esto lo pasan a la derecha. Y en el caso de la ecuación 2, esto lo pasan a la derecha y les queda en ambos casos la ecuación 3. Las tres formas de escribir la KCL para el nodo 3 son o llevan a lo mismo, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a escribir la KCL para los nodos 1 al 5. Considerando que ya tenemos la del nodo 3. Para la 1, o para el nodo 1, vamos a marcarlo si quieren en azulito. Veamos qué corrientes entran. Pues yo veo que entra... Póndelo en ese tono. Entra la 1 y sale la 2 y la 3. A mí me gusta escribirla así. Entra y igual la sale. A mí, a mí es mi estilo. Pero ustedes pueden hacerlo como Dios les dé entender. 2. Para el nodo 2, la corriente que entra es I4 y la que sale es I1 e I6. Para el nodo 4, vamos a usar un color, un rosa, ¿no? Se ve. Para el nodo 4, parece rojo, pero bueno. Pero no es rojo, ¿verdad? Se nota un poco la diferencia. Para el nodo 4, las corrientes que entran son I3. Uy, siempre se mueve, pero no importa. I3 más I8. Y sale I5. I3 más I8 igual a I5. Y para el nodo 5, que es este, lo voy a dejar en negro. Las corrientes que entran al nodo son I7 e I6 y sale I8. Y ya tengo la ecuación del nodo 3, 1, 2, 4 y 5, ¿ok? Si yo les diese valores de corrientes, por ejemplo, que I2 es igual. Gracias, mi niña me trajo muy linda. Este... Te necesita sandía. I2 es igual a 60 miliamperes. Y I3 es igual a 20 miliamperes. Y I8 es igual a 30 miliamperes. EI7 es igual a 40 miliamperes. Pues hay que encontrar las otras cuatro. Entonces, pues hay que buscar en nuestras cinco ecuaciones cuál nos serviría para encontrar lo que nos falta. Si se dan cuenta, si usamos la ecuación, que yo voy a llamarle la ecuación 1, tenemos la ecuación 1, 2, 4, 5 y la 3. Usando la ecuación 1, podemos encontrar I1, porque I1 es igual a I2 más I3, o sea, se hace 60 más 20, o sea, se hace 80 miliamperes. ¿Ya vieron? Ya tenemos I1. De la ecuación 5, yo puedo sacar I6. Despejenla. I6 es igual a I8 menos I7. I8 menos I7 la tienen. Nos la dan como dato. Sería 30 menos 40. O sea, se hace menos 10 miliamperes. Y quiero que observen con este menos 10 que mi elección de I6, es bien importante esto. Este I6, que yo dije, ah, sí, es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y yo lo puse porque sí, así lo puse, se acuerda, y dije, yo lo voy a poner así, la que pasa por R4. Estuvo mal. ¿Por qué estuvo mal? Porque el valor, el resultado es negativo. Pero automáticamente en la resolución del circuito, es decir, cuando aplico la ley de corriente de Kirchhoff, matemáticamente me lo dice. Ahí está tu menos 10, Francisco. Es decir, tu dirección de tu flecha no es la correcta. Y te lo estoy diciendo al ponerte menos 10. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. Siempre solamente debo tener en cuenta que la flecha I6 no es para allá, o realmente no debió haber sido para allá, pero se compensa con el signo menos que aparece ahí de forma automática. ¿Ok? Entonces, por eso es que arbitrariamente se pueden poner las direcciones. y no pasa nada. Ahora, con la ecuación número 2, yo puedo sacar la corriente I4, porque I4 me pide I1 e I6 y ya las tengo. Tengo 80, que es I1 e I6, que es menos 10. Se deben sumar, pero pues como es más por menos, me queda 70 mil amperes. ¿Vale? Y finalmente, con la ecuación 4, puedo sacar la que me faltaría que sería I5, ¿no? I5 es igual a I3, que es dato, 20, más I8, que también es dato, 50 mil amperes. Pues aquí está la ley de corriente de Kirchhoff, que repito, no es otra cosa más que una expresión de la conservación de la materia, porque estoy conservando cargas, y las cargas pues no son otra cosa más que habitualmente partículas cargadas, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues este, tapemos otro ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias!